Música Yo creo que son muy positivas el acercar la empresa y las iniciativas y el emprendimiento al mundo universitario porque aquí hablo de mi propia experiencia. Siempre viví yo la universidad en mi época muy de espaldas a la empresa. Nos formaban de una manera muy académica pero poco preparados para enfrentarnos a un mundo cada vez más cambiante, a un mundo cada vez más dinámico y nos ha costado tener las herramientas para desenvolvernos en este ámbito. Yo creo que acercar a los alumnos todas estas iniciativas y que vean cómo es el mundo de la empresa es muy positivo también para crear esos futuros trabajadores que tienen que alimentar las empresas. Bueno, pues me parece una iniciativa genial porque es una forma de enseñar a la gente que está estudiando cómo es la vida real. Y es una forma de poner la semilla para nuevos emprendedores que se agreguen a tomar la iniciativa. Creo que son unas iniciativas muy buenas porque cuando estás estudiando la carrera, estás en el ámbito universitario, estás quizás muy centrado con los estudios, con la carrera. Y el hecho de que vengan empresas de fuera, haya movimientos, haya eventos en los que veas el caso práctico, que veas lo que se mueve, las empresas que se están creando afuera, las oportunidades que hay. Yo creo que esto cuando estás estudiando te aporta mucho, el ver esos casos prácticos. Te abre puertas a la hora de conocer gente, de networking, y te da en el fondo un objetivo una vez salgas de la carrera para poder aplicarlo en el mundo laboral. ¿Cuál es la propuesta de Xila Games? Pues la propuesta de Xila Games, todo surgió con un modelo de tarifa plana. O sea, nuestro objetivo es crear el primer Spotify o Netflix de los videojuegos. Empezamos hace casi cuatro años con esta idea, con este objetivo, y es muy complicado. Todavía estamos trabajando en poder implementar el modelo de descripción mensual. Pero hemos apostado por otras nuevas tecnologías, intentando adaptarnos al mercado. Sobre todo haciendo un sistema, por ejemplo, de eSports, ahora que está tan de moda en el mundo de los deportes electrónicos. Entramos en la realidad virtual, tenemos la primera tienda de realidad virtual del mundo. Un poco, el objetivo ahora mismo de Xila Games es, aparte de hacer la primera suscripción mensual, es aportar al sector de los videojuegos, aportar a los gamers una serie de tecnologías y herramientas enfocadas en lo último, por así decirlo. En la realidad virtual, en los eSports y en un modelo de suscripción estilo Netflix. Bueno, en Lupeon somos una ingeniería especificada en fabricación aditiva, en impresión 3D. Nuestro objetivo es rediseñar piezas que se fabrican de forma tradicional para fabricarlas por impresión 3D de una forma diferente, de cara a aligerar peso, en piezas clave como puede ser en la industria de la automoción de cara al coche eléctrico, aeronáutica. Y nuestro objetivo a medio plazo es ser una ingeniería capaz de montar líneas de fabricación aditiva en la industria. Nosotros hacemos sistemas de misión para ser embarcados en plataformas tanto tripuladas o no tripuladas. Nosotros creamos los sistemas que permiten que los drones, por ejemplo, o los helicópteros en el caso de las plataformas tripuladas, puedan desempeñar una misión concreta más allá del mero hecho de volar. Nosotros le damos las capacidades al drone para que pueda desempeñar una misión. En nuestro caso, nosotros encontramos gente perdida en zonas remotas e incomunicadas. Y lo hacemos a través de sus teléfonos móviles. Nosotros somos capaces de detectar el teléfono móvil de las personas que están perdidas, incluso en zonas de no cobertura o incluso aunque la persona esté inconsciente. Lo que nos permite favorecer, lo que nos permite maximizar la eficacia de las misiones de búsqueda y rescate en esas zonas. Yo creo que la innovación es precisamente estar atento a las oportunidades que hay en el mercado, estar atento a adoptar otras ideas que funcionan en otros mercados, al tuyo, al que tú conoces, al que a ti te gusta. Ver cómo se mueve en otros países la tecnología o las innovaciones que hay y estar un poco en ese mundillo. La innovación es algo que en el fondo tienes que tener una actitud de cara a ella. Es el estar pensando constantemente cómo puedes mejorar, sea el modelo que tienes ahora mismo, sea la empresa que tienes ahora mismo o sea una idea que estás partiendo de cero. Es ser curioso e intentar siempre estar a la orden del día en todo. Para mí eso es estar en la innovación, ser innovador. Para mí la innovación es hacer las cosas sin pensar en que existen reglas. Pensar diferente, hacer las cosas diferente y soñar en grande. La innovación es crear, básicamente. Crear algo que no existe y sobre todo, y esto es muy importante, crear algo que sea útil. Porque crear por crear está el arte, pero para poder rentabilizar y para que eso sea útil y poder rentabilizar la inversión, es necesario que esas creaciones estén alineadas con las demandas de la sociedad, con las necesidades de las sociedades en las que desarrollan el trabajo las empresas. ¿Cómo se puede emprender desde Galicia? Se puede emprender desde Galicia, en mi caso, en el caso de las tecnologías TIC, en el caso de los videojuegos, se puede. A pesar de que no hay tejido de videojuegos en Galicia, las tecnologías que tenemos hoy en día te permiten hacer cualquier cosa prácticamente en cualquier lado. O sea, realmente a menos que tengamos un modelo de negocio que requiera, algo agrónomo, algo que no te pueda aportar de Galicia y tengas que moverte, para las tecnologías TIC, para el sector de videojuegos, para el sector de la música, cine, de emprendimiento, cualquier cosa que puedas crear, puedes estar en Galicia, puedes enfocar desde Galicia porque hay tejido empresarial, hay inversores, hay muchísimas aceleradoras y hay muchas empresas que están apostando por las nuevas tecnologías y tienes muchísimas herramientas para empezar desde aquí y si quieres continuar aquí con tu modelo de negocio. Creo que sí, creo que Lupeon es un ejemplo de eso porque empezamos dos chicos con 25-23 años en un piso de 30 metros cuadrados, luego nos movimos a un bajo de 100 y ahora estamos en una nave de 1200 y esto en cuatro años. No hay mayor fracaso que no intentarlo, así que se puede emprender desde Galicia, en un mundo global como en el que vivimos. Se puede emprender desde Galicia y desde fuera de Galicia. Yo me he venido aquí por este proyecto y la verdad es que nosotros hemos tenido en este ámbito el apoyo tanto de instituciones como de inversores privados que han creído en el proyecto que nosotros representamos. En este proceso de innovación hemos aprendido mucho y nos hemos dado cuenta lo poco que sabíamos cuando empezábamos. Teníamos mucha ilusión, teníamos conocimiento pero nunca nos habíamos enfrentado a hacer todo nosotros y desde luego nos equivocamos muchísimas veces, así que cambiaría prácticamente todo lo que hicimos. Si volviese a empezar probablemente lo que haría sería acelerar todo el proceso. Ahora cuando llevas tres años y ves hacia atrás dices he hecho una serie de cosas que si lo hubiese hecho más rápido que quizás hubiese acortado un año o un año y medio en la empresa y hubiese estado en el mismo punto que estoy ahora. A la gente que empieza ahora lo que recomendaría que intentase siempre apoyarse en la gente que ya tiene tiempo en el sector, es decir, estás encarando una empresa, habla con gente que tenga experiencia en creación de empresas, mira todas esas aceleradoras, todos esos eventos que se organizan para los emprendedores, para los que empiezan y no pierdas tiempo porque realmente si vas descubriendo esto poquito a poquito tu empresa se va a mover poco a poco y cuando llegara un punto en el que se echa la vista atrás dirás podría haber ido más rápido. Entonces quizás es el punto donde yo pues si volviese a empezar hubiese hecho casi lo mismo porque las cosas han ido bien pero acelerando todo el proceso y buscando ayuda que en su día quizás busque demasiado tarde para poder ir más rápido. Pues quizás el mejor consejo que me han dado yo creo quizás es que por suerte mi familia, mis amigos siempre me han empujado. Hay mucha gente que quizás le dicen estás loco, no emprendas, no te vas a meter en un lío, es demasiado riesgo. A mí yo creo que quizás el mejor consejo mandado es si tienes una idea y te gusta es tira porque pueden ir mal las cosas pero también te pueden ir mal en la vida, nunca se hasta que lo pruebas. Y yo creo que el consejo que también le daría a la gente que está en este, que quiere emprender en cualquier aspecto de su vida, si es una empresa a lo mejor, es inténtalo. Realmente intenta validar el modelo de negocio, intenta hablarlo con la gente, no tengas miedo a hablarlo con nadie porque eso es otra cosa que yo no lo tuve pero hay mucha gente que lo tiene. No tengas miedo a contar tu idea a la gente, a pedir un poco de feedback, te dirán muchas cosas que cambiar y serán muy válidas y lánzate, lánzate porque si el feedback que recibes es positivo, si ves que a la gente le gusta tu idea y la apoya, pues el futuro lo marcas hasta donde llegues tú. Mi consejo para cualquier entendedor es fallar rápido. Primero la perseverancia, pero la perseverancia con ciertos matices y se comentaba en las charlas, el pivotar rápido, el equivocarte rápido para poder cambiar de rumbo. Llegar a una meta no siempre es el camino recto sino que muchas veces hay que dar muchos tumbos hasta que llegas a ese camino. Y ser constante sin ser obstinado es una gran virtud para la gente. Nuestra �岩 des premio de la larvalía mexicanos disán